Los Muisca fueron una antigua civilización indígena que habitó el territorio que hoy conocemos como Colombia. Son una comunidad indígena colombiana ubicada en el altiplano cundiboyacense. Su origen, según los historiadores, se dio entre el 600 y el 1600 a.C. Era la civilización más avanzada para su época ya que tenían pensamientos parecidos a lo que hoy llamamos democracia. Tenían rutas específicas creadas con la guía de los astros y pertenecían a la familia lingüística chipcha, la cual hoy en día es considerada una lengua muerta. Esta comunidad fue conquistada por Gonzalo Jiménez de Quesada entre el 1536 y 1541 d.C. Su territorio y poder estaba dividido en dos estados principales y varios menores. Estos dos principales eran gobernados, uno por el Sipa, el dirigente del Sipasgo, ubicado en el sur, en Funza y Bogotá, y otro por el Saque, dirigente del Sacasgo, ubicado en el norte, en Unza, lo que hoy es Tunja. La comunidad muiscara caracterizada por ser, politeístas, creían en muchos dioses. Animistas, creían que los elementos tenían alma. Panteístas, afirma que el universo entero, la naturaleza, y Dios son lo mismo. Los panteístas piensan que el Creador, Dios y la criatura, el mundo y todo lo que es creado por obra divina, son una sola cosa. Hola, bienvenidos una vez más a otro fascinante video. Hoy hablaremos de Bochica, un enigmático personaje. Vamos a viajar al pasado con nuestros antepasados. Acompáñanos en este emocionante viaje. La mayoría de información y saberes fueron transmitidos por tradición oral, ya que los muiscas no escribían. Los únicos escritos de los muiscas en la época de la conquista son las crónicas de Indias, escrita por españoles. Realizaban ofrendas para restablecer el balance del cosmos. Esto lo hacían en sus lugares sagrados, los cuales se encontraban en lagunas, ríos y cuevas. Para sus ofrendas los muiscas creaban a partir de la orfebrería, figuras hechas de oro llamadas tunjos. Estas figuras tenían rasgos humanos creados gracias a que estos indígenas moldeaban el oro a partir de la acera perdida, la acera de varias especies de abejas que ellos mismos domesticaban. Su economía se basaba en el maíz, la sal y el frijol, además se alimentaban de tubérculos y venados. Su vivienda era conformada por chozas circulares llamadas bohíos o malocas, construidas con materiales como la madera, el barro y la paja. Por otro lado, la alfarería muisca también llevaba pictografía, esta data de 12 siglos antes de la llegada de los españoles. La cual muestra similitudes y un origen de las lenguas semíticas, una subfamilia de las lenguas afroasiáticas, la lengua de los primeros pobladores. Las lenguas semíticas más habladas en el presente son el árabe y el hebreo. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de occidente, oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de a cuatro. Gabriel García Márquez Uno de los mitos más conocidos de los muiscas es el de Bachue, la madre de la humanidad. Según esta historia, Bachue emergió del lago de Iguaque con un niño en sus brazos, quien se convirtió en su esposo y con quien tuvo varios hijos. Estos hijos, a su vez, fueron los primeros seres humanos y dieron origen al pueblo muiscas. Los mitos y las leyendas muiscas no solo tenían un valor cultural y espiritual, sino que también tuvieron un impacto en la historia de este pueblo indígena. Otro mito importante es el de Bochica, el dios civilizador. Según esta leyenda, Bochica fue enviado por los dioses para enseñar a los muiscas los conocimientos agrícolas, la escritura y las leyes. Bochica, en muiscakiumbozika, bozika o tzika, es, en la mitología muisca, un héroe civilizador o un dios, que enseñó a los muiscas a hilar el algodón y tejer mantas, además de inculcarles principios morales y sociales. La tradición mítica también afirma que fue el creador del salto del Tequendahama. Los cronistas escriben en diversos trabajos que varían entre sí, que los muiscas lo describieron como un hombre de cabello blanco y barba larga hasta la cintura, vistiendo una manta hasta las pantorrillas, con los pies descalzos y portando un báculo de oro. Este misterioso personaje, según los relatos recopilados, y algunas omisiones en los mismos escritos, nos conducen a un misterio más grande y sin descifrar, ya que la descripción física de Bochica, en los relatos recopilados, como el jesuita Alonso de Medrano en su descripción del nuevo reino de Granada, 1599, obra en la que el mito de Bochica tiene las siguientes características, Medrano no escribe ningún nombre que se le hubiera dado al misterioso extranjero. Solo se refiere a él como, santo varón. Tiempo en el que llegó el extranjero al territorio muisca, hace unos 1500 años, contados desde la época en la que escribe el autor, finales de 1598. Lugar de procedencia, el oriente. Apariencia física, piel blanca y cabello rubio hasta los hombros. Carácter, se mostraba dominante, con poder o mandato. Atuendo, vestido largo. Compañía, venía acompañado por un camello. Venía acompañado de un camello, ¿era esto posible en este continente americano? El camello es un mamífero artiodáctilo rumiante, originario de Asia Central. Es un animal corpulento, más alto que el caballo, con el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y dos jibas en el dorso. Los camélidos y en América hay un grupo de mamíferos rumiantes que pertenecen a este género, como la alpaca, la vicuña y la llama. La relación sintagmática en el texto se da así, camello, dromedario, llama, alpaca vicuña. Hay evidencias de un código ecológico. Se ha cuestionado la veracidad de las historias preservadas y el alcance de la corrupción por las creencias y el imaginario incorporado por misioneros cristianos y monjes que relataron por primera vez en crónicas las leyendas nativas. En la obra de Bernardo Vargas Machuca, Apologías y Discursos de las Conquistas Occidentales, 1599, se hace referencia a una piedra que llevaba tallada la forma de una cruz en las cercanías del pueblo de Vélez. Queriendo Gonzalo Jiménez de Quesada saber el origen de esa cruz tallada en la piedra, los indígenas más ancianos le relataron una historia que coincide con la de Bochica y que tiene las siguientes características, nombre que se da al extranjero, no se le da ninguno. Tiempo en el que llegó el extranjero al territorio muisca, hace más de 1500 años, contados, poco más o menos, desde la fecha en que el autor relata lo sucedido, 1599. Apariencia física, barba larga, atuendo, similar al de los apóstoles, con la insignia de la cruz en la mano. Enseñanzas, les intentó enseñar doctrinas nuevas, pero como no le escucharon, les advirtió que en el futuro llegarían unos extranjeros que les enseñarían las doctrinas que no habían querido aprender de él. Interpretación de Vargas Machuca, según este autor, se puede creer que el extranjero fue alguno de los discípulos de los apóstoles. Otros datos, se dice en esta crónica que el extranjero hacía la señal de la cruz con la mano derecha. Como podemos ver los relatos describen una persona de edad avanzada, un sabio, con una apariencia física muy distinta a los nativos muisca la cual se asemeja a un europeo de las tierras nórdicas. El explorador alemán Alexander von Humboldt escribió sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, 1810, obra en la que el mito de Bochica es analizado por el autor, probable origen de Bochica, para Humboldt, Bochica pudo haber sido un sabio náufrago europeo, o bien un escandinavo llegado de las tierras nórdicas. Desaparición de Bochica, Bochica, después de vivir dos mil años con los muiscas, desapareció en el valle de Iraka, luego de dejar su poder al sumo sacerdote de Iraka, y de recomendar que escogieran a Unzawa como primer saque de Hansa, como en efecto ocurrió. Relación con el lejano oriente, según este autor, Bochica fue el Buda de los muiscas, y sus enseñanzas, sobre todo en cuanto a la forma de organización social, tenían mucho en común con las del budismo tibetano. El mito del salto del Tequendama El salto del Tequendama es uno de los sitios más emblemáticos y misteriosos de Bogotá. Se trata de una cascada de 157 metros de altura por donde baja el río Bogotá. Según la tradición muisca, el salto del Tequendama fue creado por el dios Bochica. La leyenda cuenta que, tras un diluvio que inundó la sabana de Bogotá, Bochica golpeó con un bastón una muralla de piedra y desató la fuerza de las aguas. Durante días y noches llovió tanto que se arruinaron los cultivos, las casas se vinieron al suelo y se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. Bochica les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y adorar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamuxi, hoy Sogamoso, en donde había un templo dedicado al sol. Decidieron llamarlo porque pensaron que Bochica era un hombre bueno que podría ayudarlos o todo el imperio se acabaría a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó con dificultad con los caciques, pues no dominaba su lengua, pero se hacía entender y le comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su dios, que decía era uno solo. Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Cuentan, además, que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática frenaban la furia del agua. Bochica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y la admiración de unos y la incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran de arena. El agua se volcó por las paredes, formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos bestiales y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana, poco a poco, volvió a su estado normal. El mito de Huitaca El mito de Huitaca es uno de los más confundidos. Según los indígenas, Huitaca era una mujer catalogada como héroe, activa y líder. Esta mujer se convierte en lechuza, símbolo de las mujeres del conocimiento, guardianas de Bachué y de la tradición. Sin embargo, según los españoles, esta diosa de la lujuria se oponía a las enseñanzas del dios Bochica y por medio de su hermosura hacía que todos los hombres desobedecieran, les enseñó los placeres, los juegos y las borracheras. Ella fue convertida por Bochica en lechuza como castigo, ya que la pintan como una sinvergüenza. Específicamente convertida en lechuza, ya que debido a sus borracheras es una persona nocturna. El héroe Bochica Un extranjero Venido por el oriente en un camello, da preceptos morales en la lengua de cada pueblo indígena, predica una vida ejemplar y abstinente, la resurrección de la carne y el dar limosnas. Simultáneamente les enseñó las artesanías como medio para vivir, predicó con gran concurso de gentes de todos los pueblos muiscas, se recogía por las noches en las cuevas de la sierra. Por lo dicho anteriormente en los niveles de significación una cosa es suponer las características, la forma física del personaje, mítico y otra que el relato lo afirma. Es posible que hayan sido alteradas estas características del personaje indígena muisca a las nuevas peculiaridades españolas que exigían las necesidades históricas del momento, la conquista. Los relatos indígenas han sido deformados en la traducción. Pero a pesar de ello, el valor del mito como mito persiste, se manifiestan categóricamente dos dudas, ¿el extranjero era inca o había venido del Perú? Esto puede indicar un intercambio trueque entre los pueblos incas y muiscas. En los últimos hallazgos arqueológicos en esta región cundiboyacense se han encontrado evidencias de ese intercambio. Se revela un código étnico geográfico. La llegada del extranjero se hace por el oriente al país de los muiscas, se patentiza una referencia a las leyendas orientales sobre el origen del cristianismo. El oriente es el lugar del sol naciente, la barba de este personaje habla en favor del mito solar, pelos son rayos, se expresa un código divino, se refiere a una deidad astronómica. En el mito de Bochica, podemos encontrar demasiadas similitudes con otras culturas, Mesopotamia, africanas, europeas, asiáticas, mesoamericanas, todas coinciden con esas personas o seres que aparecen de pronto, desde el cielo, emergen desde las aguas, bajo la tierra, extraños personajes con un vasto conocimiento, arte, casa, construcción, organización sociopolítica y cultural, siempre con lineamientos, normas y deberes, etc. A lo largo de la historia humana, estos personajes, los antepasados los veneraban y sentían respeto por su nivel de conocimiento, cabe anotar en este punto que algunos de estos seres eran implacables con estas comunidades, en el mito de Bochica vemos el relato del diluvio. En la Biblia, Noé y su arca sobrevivieron a un gran diluvio que cubrió la tierra y destruyó toda la vida. En la antigua Grecia, Zeus decidió destruir a la humanidad con un cataclismo basado en el agua como castigo por aceptar el fuego de Prometeo. Prometeo advirtió a Deucalion y su esposa Pirra para que construyeran un barco y pudieran salvarse del desastre. En los registros pictóricos de los antiguos gobernantes incas también se detalla una gran inundación que alcanzó las montañas más altas. Decían que el dios Parisi envió este diluvio para aniquilar a los humanos que no le mostraban respeto. Para los mapuches, el diluvio se produjo cuando lucharon las serpientes Tren Trenvilu y Caica y Bilu. Para algunas culturas estos personajes, eran considerados divinidades, héroes, guías espirituales, y para los muiscas eran sus abuelos, sus antepasados, los seres más sabios. Con Bochica también podemos asumir ciertas similitudes con Viracocha era el dios supremo de los incas. También se conoce como Viracocha, Viracoca y Viroocha. Considerado como el dios creador, era el padre de todos los demás dioses incas y quien formó la tierra, los cielos, el sol, la luna y todos los seres vivos. Cuando terminó su trabajo, se cree que viajó a lo largo y ancho educando a la humanidad y trayendo las artes civilizadas antes de partir a cruzar el Pacífico hacia el oeste, para no volver a ser visto nunca, aunque prometió volver algún día. En su ausencia, a las deidades menores se les asignó el deber de velar por los intereses de la raza humana, pero, aún así, Viracocha siempre estaba mirando desde lejos el progreso de sus hijos. En el arte, Viracocha se representa a menudo como un hombre viejo barbado con una túnica larga y sostenido por un báculo, una similitud a Bochica, su vestimenta, su apariencia física, todo es un gran misterio con estos personajes, aunque sigamos investigando estas ruinas. Estos vestigios del pasado nos encontraremos con un largo camino por recorrer y descubrir estos fascinantes secretos, esperamos que nuestra investigación nos lleve algún día a develar la verdad de estos míticos visitantes, por el momento solo nos podemos preguntar. ¿Estos seres que convivieron con nuestros ancestros son de origen estelar o de otra dimensión, o simplemente existen en algún lugar de nuestro planeta, un territorio oculto y sin explorar de dónde surgieron estos seres? A pesar de su rica cultura, los Muisca enfrentaron desafíos con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La colonización y la imposición de nuevas creencias llevaron al declive de la civilización Muisca, pero su legado perdura en la riqueza arqueológica y las tradiciones que han sido preservadas por las comunidades indígenas contemporáneas. En resumen, la cultura Muisca representa una parte fundamental de la historia de Colombia y la figura de Bochica sigue siendo un símbolo de sabiduría y civilización en la mitología indígena. Y bueno amigos, gracias por acompañarnos en esta aventura. ¿Qué les pareció la historia Muisca y a su dios Bochica? ¿Alguna vez habían escuchado este mito? ¿Bochica fue un extranjero europeo o un visitante de otro lugar fuera de nuestra realidad? Déjanos tus comentarios, nos gustaría leerlos. Esperamos que este vídeo programa les haya cautivado. Si fue así no se olviden de regalarnos un like y suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo, así poder seguir trayendo más historias y mitos de nuestra cultura. Nos veremos muy pronto en otro vídeo. Adiós y felices lunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!